Música Música Mbamikang watamyu Longramusuga Mbamikang watamyu Longramusuga Airaabu Suga utare Música Música Mbamikang 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 Y ya, soy empate, hatu ya Oh, que poco aro Oh, ya, warunque no ye Warone, warone Sorry, le warong mi Sebu surup kip, sugaredes, pangramu, sugaya Tingin doson, manggito po Awan na mo, eh Lagka, piyong piyong mi Kuri yorowuri Awan na mo, eh Lagka, piyong piyong mi Kuri yorowuri Ayy, ayy tupone Ayy, ayy tupone Ayy, ayy, anong a rwa Endengaro, fuiwae Oh, sadi Sadipede, blokmi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.